Y durante nuestra estadía por la aldea Barraneche, nos pidieron hacerle una broma a un personaje famoso. Y por eso mismo nos fuimos a cortarle la luz a Don Artemio. Veamos qué tal reaccionó él y toda su familia. Está mal ese su contador porque tienen que ir de este lado. Aparte que estamos viendo que hay unos cables que como que ustedes están robando luz. Ya pues ahí está tirando una luz roja, que debería ser verde. La luz debería ser verde y está tirando una roja. Ahí quiere decir que ahí hay una conexión mala. ¿Y por qué los agastas y por qué? Porque está mal la conexión. Ya va a llegar el primer. Es que nosotros no tenemos tiempo, tenemos que ir a otras casas también. ¿Va a ir de allá primero y para mí se va a llegar? No, porque aquí tenemos que ir ordenados. ¿También trabajar? El gobierno está pagado el uso, tienen que tener derecho a las casas también. Va a pasar mi jefe y va a decir, mire, ¿por qué no han quitado a ese? Y nos va a regañar a nosotros. Eso es lo que va a pasar. Pero no, es más tranquilo que tengo la llenada. Quitemos la muchacha y no es rápido. Sí, sí, llamaron. ¿Qué usé? ¿Usted llamó a la policía? Pues, sí, mire, si usted quiere, llámela. Si usted quiere, llámela. Por nosotros no hay problema. Por nosotros no hay problema porque nosotros trabajando andamos. ¿Vean la cinta? ¿Ahí, en realidad? ¿Ustedes para acá, mire? ¿Vean? Ahí ponelo. Es que mire, pues... No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo porque nosotros estamos trabajando Tranquilo Esta miel esta apagado Ninguna mesa esta atrasada Enseñame el recibo Esta miel Esta es la empresa Aquí estamos trabajando Si es que Es que nosotros aquí estamos trabajando nada más Esa miel esta apagado Por eso pero A nosotros A nosotros solo nos mandan A nosotros nos mandan nada Y luego de la intervención De esta noble mujer Y de este aguerrido joven En defensa de Don Artemio Pasamos largos minutos Tratando de convencer A este individuo Que solamente se trataba de una broma De los de En la Mira Hasta que finalmente Logramos convencerlo En el Planje En el Planje En el Planje De Now CC por Antarctica Films Argentina